Bonjour chicas y chicos, por fin yo creo que podemos decir que ese es el primer vídeo después de mi vuelta de exámenes porque los dos vlogs que he subido la semana pasada no creo que cuenten mucho porque no estaba yo en mi fondo, no estaba yo en mi cama aquí explicando un vídeo estoy muy contenta, no expliqué mi ausencia en los vídeos que he subido los dos primeros, los de los vlogs porque bueno, pues no era el tema, pero el caso es que bueno, estaba de exámenes de la universidad, de los finales y nada, terminé el 8, que fue el 8 por la noche irme a Milán, volver, ponerme al día y ya empezar a grabar otra vez siento mucho si os ha molestado que haya faltado todo este tiempo, pero yo estoy estudiando también, tengo una carrera que aprobar y obviamente pues estas cosas tienen que ser, también estuve mal, ingresé en el hospital, pero bueno, eso me coincidió con exámenes y no con vídeos pero bueno, hoy para estrenar otra vez mi vuelta, por decirlo así, después de los exámenes, os traigo un vídeo que creo que os va a encantar porque sí, señoras y señores, es una rutina, es un morning routine, pero en una edición de cuando llego tarde es decir, el 99% de mis días, cuando te levantas ya excesivamente tarde, que tienes que estar lista en 10 minutos pues este es el vídeo, y de verdad es muy real, es lo que hago, vais a ver luz porque lo he grabado hace un rato que es cuando he vuelto de la uni, porque obviamente no puedo grabarlo cada vez, pierde, porque si no vamos, eso sale fatal otra cosa también, vaya a ser que, no sé, os lo preguntéis, no sé si me veis la mano izquierda, tengo esta tirita que da toda la pena, me la he puesto hoy en la universidad porque me dolía mucho y es que me hice un corte aquí en la yema del dedo con un taco de apuntes que fui a imprimir el otro día los cogí yo que sé de qué manera, que me hice una raja y me empezó a salir sangre y eso que es una tontería porque es muy pequeña, pero hay que ver lo mucho que molesta me molesta para teclear en el ordenador, para lavarme la cara, para todo entonces pues la tengo cubierta hasta que se cicatrice más o menos un poco, es que de verdad una herida tan chica y que moleste tanto en este vídeo también vamos a poner a prueba un producto y es que la verdad nunca lo he hecho pero oye, el maquillaje tiene que ser bueno y duradero, ¿no? Maybelline en este caso me mandó su nueva máscara de pestañas Push Up Angel ¿vale? la cual estoy enamorada, mi hermana está enamorada, mis amigas están enamoradas y me la voy a poner, voy a salir a la uni y al final del día os voy a hacer unas imágenes y una voz en off explicando si se me han bajado, si se caen los grumitos o cosas así ¿vale? sin más dilación y no me enrollo más, vamos a pasar a ver el vídeo y bueno, mis mañanas empiezan tal que así, muy a gustito en mi cama cuando de repente suena la alarma pero bueno, mi cuerpo me dice que no pasa nada, que por dormir 5 minutos más no voy a llegar tarde, lo que pasa es que la voy posponiendo sin darme casi cuenta durante casi una hora y ya solo me quedan 15 minutos para arreglarme y salir pitando de casa para poder llegar a tiempo a clase cuando me doy cuenta de este momento salgo volando casi de la cama, voy corriendo al baño y voy a lavarme la cara y todo eso y como no me peino, pues mi truco es hacerme una coleta y bueno, nos la peinamos un poco, vaya a ser que se note demasiado que no nos hemos peinado voy corriendo al armario y lo que siempre utilizo cuando tengo muchísima prisa es un jersey gordito unos vaqueros y unos converse, jamás te va a fallar eso y si no sabes que color ponerte, opta siempre por rojo porque es un color llamativo bonito y que siempre queda bien, oye y después voy a maquillarme, voy a utilizar solo 3 productos de maquillaje bueno, primero me pongo crema hidratante, obviamente solo un poquito y los productos de maquillaje que voy a utilizar es máscara de pestañas un labial y un corrector empezamos a poner el corrector de la ojera en un triángulo este es de Bucujol en el tono 02 pero también me voy a poner un poquito de corrector de granitos porque me han salido unos pocos y vamos a difuminar como una loca ahora llega el paso de la máscara de pestañas que vamos a poner a prueba esta nueva máscara Push Up Angel de Maybelline mirar el cepillo, o sea, parece sacado de otro mundo pero oye, es lo mejor del mundo me quedé súper impresionada con el resultado este cepillo es increíble porque va a hacer que nuestras pestañas sean muchísimo más largas como veis aquí la diferencia es increíble y un volumen, vamos, es que estoy enamoradísima por último me pongo el labial que este es de MAC en el tono Brave Red, creo me lo quito un poquito el acceso con papel y ya estaría cuando haya terminado de arreglarme y todo voy a desayunar pero es que no me da casi tiempo ya tengo que estar saliendo así que me hago 3 cucharadas de Nesquik y leche fría lo removo y me lo bebo casi de un trago y ya por último lo que me queda es ponerme la cazadora corriendo la bufanda coger el bolso que yo no sé si me olvido algo si no muchas veces me olvido folios o el estuche y también cojo mi portátil aunque no lo llevo así luego lo meto en el bolso porque me lo pueden ahí quitar de las manos y salgo pitando de casa estoy con la cámara de vlogs y es que acabo de llegar del cine con mi hermana y quería enseñaros cómo están las pestañas voy a inhalar mi grano pero mira es que no parecen ni mías tío me encanta y no se me ponen planas es decir con otras máscaras de pestañas me las aplico y luego se me van bajando y ya se me queda mi forma natural que es plana más plana que nada pero oye se me ha mantenido y bueno pues hasta aquí ha llegado el vídeo más o menos veis en muy poquito tiempo lo que yo hago rápido y corriendo o mi rutina un poco más diferente cuando tengo que ir con mucha frisa por la mañana que ya digo que es casi todos los días espero que os haya gustado mucho y bueno si es así si os habéis entretenido viendo el vídeo me encantaría que le diéseis un like muy grande para saber que os ha gustado porque me encanta ver los comentarios los likes y todo lo que la interacción que me dais que es oh my god increíble muchas gracias por verme gracias por aguantarme sobre todo que eso sé que es más difícil y nada que gracias por estar también siempre a mi lado que sois los mejores que nada que os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo chao chao